muy buenas aquí F para servirles estamos en skywars por equipos en el precioso mapa de pacman y vamos a ello vamos a ver qué tal se nos da amigos míos vamos a ver vale vale me gusta vale voy a coger de momento todo esto y luego ya veremos si bueno pues hay algo que está aquí ese tío está como quieto vale vamos a todas estas ahora reparto chicos ahora reparto pero primero voy yo vale vamos a coger flechas porque no esto ya está también visto vale sarnes 2 sarnes 2 fire aspect bueno aquí uno se ha tirado o que ha pasado a que ha tirado eso 3 tío es que porque en este mapa siempre cogen vamos a hacerlo vale había protección 4 aquí protección 2 protección 2 protección 2 no es que sea muy bueno eso protección 2 file aspect 2 tío no me gusta mucho esto bueno venga no habrá aquí oculto algo no siempre hay ocultos cofres en todos los lados vale por aquí no hay no pasa nada vale hombre podrían dejarme para un pantalon 5 no sé si es el caso de hecho mira vamos a colocarnos estoy aquí porque esto sí que sé que me lo voy a colocar aquí está aquí esto acá punch yo creo no la comida vamos a guardar la aquí por ejemplo el agua si lo quiero mira lo que te digo y bloques también lo que sí que voy a guardar aquí es pues mira un power 2 un sarnes 2 vamos a intentar juntar esto yo no sé cómo pero bueno vamos a guardar la comida que no no la quiero para nada los hilos tampoco los quiero vamos a guardar esto y esto tengo un pantalon 5 me gustaría no estaría mal la verdad vale tenemos agua tenemos bloques muy bien aquí podemos encantar cosas pues podemos acogido diamantes para aquí tenemos ya pantalón 5 eso sí me gusta ocho va la ender pearl la ender pearl desagrada y lava porque cojo la comida tío tengo la costumbre de coger dónde la ha cogido ahí está tengo la costumbre de cogerla amigo esto ya me gusta más vale entonces vamos a colocarnos esto de otra de otra manera vamos a colocarnos esto así esto así y asá vale tenemos bloques tenemos cubos tenemos un arco distinto por si acaso tenemos aquí esto tenemos estas herramientas por aquí tenemos más comida por allá tenemos esto por aquí vale yo creo que bien yo creo que bien en general vamos a mirar a ver bloques por ejemplo que pasa que nadie le interesa bloques flechas flechas siempre están muy bien y te vas a encantar no por lo que veo vale venga vamos al lío vamos al lío ya que yo quiero más nada ahí está ahí está vale lo primero que vamos a hacer es comer se saca ahí un poco atontado el chaval este no sé qué te pasa tío vale a ver uy vale vamos a ver vamos a ver si le damos eh what the fuck vamos a tirar ahí a lo loco ahí ya le ha dado bueno yo le he dado uno aunque ha sonado míralo ha sonado con retraso dios mío no me das que hay retraso aquí por favor dime que no vale vamos a saltar aquí eso es vale vamos a ayudar aquí a este colega has hecho un buen vale muy bien vamos a vamos a intentar aquí disparar a esta gentuza sabes aunque sea solo darles un poco asustarles un poco más alto ahí yo creo quítate del medio colega ahí está le hemos dado uno a ver si le damos a este vale vamos a seguir tranquilamente sin prisa vale muy bien hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado no uff lo que yo decía no hay que tener mucho cuidado vale yo tengo enderpearl veo que hay gente en el medio vale le hemos dado a ese ya vale va a ser difícil ahí eh me como esto y me tiro por allí vamos a hacerlo vamos a hacerlo a la curva porque es que si no es imposible tío hola no esto va con lag verdad dime que esto va con lag tío no pasa nada no pasa nada oh corre 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 coge esto ahí está vale esto es lo que quería tío oh si 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 nena vale eh sarnes 4 o fire aspect es que no sé que es mejor tío un sarnes 3 un fire aspect eh me parece a mi que va a ser mejor yo lo veo así pero bueno vale este tío yo no sé si es que se ha pirado porque no creo que lo hayan matado me parece muy extraño vale vamos a saltar aquí directamente vamos a a cortar esto ahí estás ahí estás ahí estás eh que te he quemado a ver espérate amigo ahí está ahí está digo si yo le he quemado que se le ha quitado por cierto el fire aspect vamos a quemarle ahí está vamos a comer otra de estas tranquilamente corre 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 ahí estás fuera muy bien donde estás el otro ahí está te he mordado amigo te he mordado te he mordado vale vamos a hacer una cosa vamos a coger este arco que es el que hace pupita a ver si caen las flechas encima por casualidad estarían guay ¿no? si cayeran encima vale vamos a hacer una cosa antes de que nos tire ahí está vale vamos a cubrir aquí esto de todas maneras ahí está muy bien vale pico quizá no lo tenga que haber hecho con este vamos a colocar esto por aquí madre mía tío es que esto es súper difícil en serio lo digo vale hay uno ahí abajo hay uno ahí abajo yo no sé cómo lo ha hecho vale vamos a ver vamos a romper uno de estos oh tío en serio me lo estás diciendo vale a ver vamos a ver vale vamos a ver los colegas es que los que hay allí me dan miedo vamos a ver ahí estás vamos a intentar hacerte cupita ahí estás me encantan los sonidos que tiene esto me da mucho miedo que nos empujen por aquí entonces vamos a colocar aquí un muro ahí está y nada simplemente es molestar a esta gente vamos a ver que más tenemos por aquí ahí está le empujamos un poquito quizá solo para asustarle ahí está te echamos para atrás amigo mío si se da por flechas colega ahí está hay que no te doy es que está cubierto el tío no se ve tío no se ve el escudo vale colegas a ver os voy a tirar esto ahí está por si alguien quiere no vamos a ver vamos a ver vamos a ver os voy a tirar esto y esto no se si alguien lo querrá o no yo también yo no lo voy a usar así que nada vale vamos a comer tranquilamente me voy a poner más manzanitas aquí vamos a ver que más tenemos bloques y ya está tengo ender pearls pero va a ser difícil son tres ¿no? los que hay allí a ver tengo manzanas de oro pero no tengo son tres ¿no? por lo que parece vale vamos a comer esto otra vez no sé si saben que estoy aquí ¿no? madre mía chaval esto es un una pelea tremenda ¿eh? tremenda ahí está vamos a dejarle mierda me ha visto pero no pasa nada ahí está joder tío que pera le quería tirar vale vamos a a quemar ahí un poco ahí estás ahí estás amigo mío ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás te di esa no me la has dado estás quemado tú solo muy bien no, no, no que me he quemado yo seré tonto vale vamos a comer esto tranquilamente tío tío pero quieres darle eso es me lo quería alejar un poco vamos a matarle ahí está vamos a comer esto ostras tú que nos han roto todo esto ¿qué ha pasado aquí? pues que nos ha generado ¿qué ha pasado aquí? es que se ha roto todo esto ¿o qué? vale se ha comido bien yo creo que mis compañeros por lo menos puedan decir que han conseguido algo con su vida ahí está vamos a quemarles un poquito ahí está ah, que se está quemando esto tú vale vamos a ahí está vamos a quemarles ahí está vamos a comer que si no nos da algo vale vamos a saltar aquí no pasa nada no me importa vale vamos a darle será posible a ver ahí está ah, que se es compañero bien wow, han venido a rescatarme tío esto es como miedo de águilas bueno, no quiero adelantar cosas perdonad que me callé mucho pero es que madre mía, ha sido tenso vale, ha sido tenso uy, solo me queda este compañero al otro se lo han cargado es verdad no me acordaba de eso vale vamos para acá que hay uno allí ten cuidado vale, voy a ir para atrás espera, espera, espera voy para atrás porque está cubierto el tío, ¿no? no sé si está cubierto o no hombre, podemos hacer varias cosas o sea, jugárnosla oh tío, es que va con mucho lag esto jugárnosla con el tema de las Ender Pearls vale también tengo el otro arco me la juego con la Ender Pearls a ver, va a ser difícil pero puedo tirar la Ender Pearls ahí le hemos dado una yo creo que ahí está a ver a ver si sale la cosa ahí estás, adiós ahí estás, muérete tío, muérete muérete bien, tío joder, chaval qué partidaza qué partidaza nos hemos embarcado bueno, pues espero que os haya gustado choca la colega y nada sé buenos y felices y hasta pronto chaval, muy bien, muy bien chaval, muy, muy bien chaval, muy bien